Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad Habitar en unidad En unidad Habitar en unidad Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad Habitar en unidad En unidad Habitar en unidad Aleluya, gloria a Dios Esta noche alabamos juntos al Señor, amén Somos la familia de Cristo que ha venido a exaltar el nombre del que vive ¡Aleluya! ¡Odi la iglesia! Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad La, 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 la Y me mató un malay, se ve pa' aquí en cantiaca Y me mató un malay, se ve pa' aquí en cantiaca En unidad, habitar en unidad La, 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 la Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad La, 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 la En unidad, habitar en unidad La, 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 la Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad La, 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 la En unidad, habitar en unidad Aleluya, es hermoso alabar al Señor juntos, aleluya Oh no hay nadie como Él, aleluya Saltamos al grande Jehová esta noche No hay nada que dé más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran Rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a estas voces para darle gloria al Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a estas voces para darle gloria al Rey Le cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran Rey Le cantan santo, vamos dile santo Santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran Rey Oh 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 Felicidad oh mi Señor, estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor, solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su beida para darnos libertad. Y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a estas voces para darte gloria al rey, y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a estas voces para darte gloria al rey de Canetán y Sanito, Santo, Santo, Sanito. Y dicen Sanito, Santo, Aleluya, Aleluya, le cantan Santo, 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 Sanito, y dicen Sanito, Santo, Aleluya, André. Oh, 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 oh hoy cantan a su nombre y me uno a estas voces para darle gloria al rey y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a estas voces para darle gloria al rey de calentan y salido santo santo salido y dice el salido y le canta el salido santo santo salido y dice el salido santo es grande y Oh gloria a Dios Hola en Dios Exaltamos tu nombre Señor Te damos gracias reina y gloria Gracias Dios mío porque nos permite Señor Cumplir Dios mío un año más Señor es tu obra mi Rey de gloria Oh gracias Señor Aleluya Oh bendito eres vamos a dile gracias al Señor esta noche Gracias Señor y gracias Señor Vamos a dile gracias iglesia Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión De servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo en mi casa serviremos al Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión De servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo en mi casa serviremos al Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, Dios va delante de mí, gracias, gracias, Dios va delante de mí, gracias, gracias. Gracias, Dios va delante de mí, gracias, 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 Dios va delante de mí, gracias, gracias. Gracias, 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 Dios va delante de mí, aleluya. Dios va delante de mí, va delante de ti, como poderoso gigante peleando, aleluya. Él va como poderoso guerrero delante de ti, aleluya. Oh, cómo no hay saltar al Dios que vive esta noche, cómo no glorificará el santo de Israel, aleluya. Gracias, gracias, Dios va delante de mí, gracias, 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 Dios va delante de mí. Yo cantaré y me alegraré en Jehová, con el melo declararé que Jesús es rey, con el pandero y con el alma danzaré. Yo cantaré y me alegraré en Jehová, con jubilo declararé que Jesús es rey, con el pandero y con el alma danzaré. Con el sonido de bocina guiararé y yo me gozaré, alegremente danzaré. Con gritos de victoria al Señor exaltaré, yo me gozaré, alegremente danzaré, con gritos de victoria al Señor exaltaré. Yo cantaré y me alegraré en Jehová, con jubilo declararé que Jesús es rey, con el alma danzaré. Con el sonido de bocina guiararé y yo me gozaré, alegremente danzaré, con gritos de victoria al Señor exaltaré. Yo me gozaré, yo me gozaré, alegremente danzaré, con gritos de victoria al Señor exaltaré. Yo me gozaré, yo me gozaré, alegremente danzaré, con gritos de victoria al Señor exaltaré. La, 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 la. Con gritos de victoria al Señor exaltaré. Aleluya. No gozaremos en el Señor, no gozamos en Cristo esta noche porque nos ha permitido adorarle esta noche. Somos privilegiados Cuantos quisieran adorar a Dios Pero no pueden Pero usted y yo Dios nos dé ese privilegio esta noche De exaltar su nombre Aleluya Vamos a dire Me gozaré, me gozaré en Jehová esta noche Porque Dios nos ha separado Para adorar su nombre esta noche Aleluya Aleluya Me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor se devuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenar Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Él se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Jehová Él se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Jehová Él se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová, Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Hay una llama que es de mí, un gran poder que está aquí Me está quemando con su fuego santo, puedo sentirlo que está aquí Hay una llama que es de mí, un gran poder que está aquí Me está quemando con su fuego santo, puedo sentirlo que está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 Mi calor, hay una llama que es de mí, su gran poder está aquí, está quemando, su fuego sale todo, puedo sentirlo, él está aquí. Hay una llama que es de mí, su gran poder está aquí, está quemando, su fuego sale todo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador, fuego purificador, fuego, 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 fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego, fuego purificador. Aleluya, el fuego purificador de esta noche sobre tu vida y mi vida. Bendito Dios, te exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre, Dios. ¿Cómo no adorarte, Padre? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Aleluya Dios Oh ese fuego purificador Sobre su vida y sobre mi vida Saturando las vidas Sanando las vidas esta noche Negocícate iglesia en el Señor Dile fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego Fuego purificador Fuego purificador Fuego purificador Se está derramando el fuego 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 Derrama fuego, derrama fuego Derrama fuego, derrama fuego Se está derramando el fuego Ahora, 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 ahora Derrama tu fuego, derrama tu poder Derrama tu fuego, derrama tu poder Derrama tu fuego, derrama tu poder Ahora, 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 ahora Se está derramando el fuego 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 Ahora, 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 ahora Sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre los ministros Esta noche derrama tu fuego, derrama tu fuego Derrama tu fuego, derrama tu poder Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala de Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala de Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la bala de Dios Yo vine a la bala de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la bala de Dios Yo vine, yo vine a la bala de Dios Alaba tu Rey Alaba el Señor Alaba tu Rey Su pueblo gritó Hombre de guerra La iglesia gritó Hombre de guerra Su pueblo gritó Hombre de guerra La iglesia gritó Hombre de guerra Es Jehová Es Jehová Yo vine a la bala de Dios Yo vine a la bala de Dios Yo vine a la bala de Dios Yo vas, balón de guerra Él pelea por ti Yo vas, balón de guerra Yo vas, balón de guerra Él pelea por ti Él pelea por ti Él pelea por ti Alaba a tu Dios Alaba a tu Rey Alaba a tu Dios Iglesia Alaba a tu Dios Alaba a tu Rey Alaba a tu Dios Alaba a tu Rey Aunque el enemigo se levante como un río Dios levantará bandera de victoria Aunque el enemigo se levante como un río Aunque el enemigo se levante como un río ¡Adiós levantará bandera de victoria! Levanta su bandera, la bandera de la victoria Pelea su batalla, pelea su victoria Pelea su batalla, pelea su victoria Pelea su batalla, inglesias Pelea su batalla, pelea su victoria Pelea su batalla, pelea su victoria Pelea su batalla, aleluya Aleluya En la iglesia pelea, no te quedes callado Alaba al Señor esta noche Alaba al Rey, aleluya Oh bendito eres Señor Si tú supieras el poder que hay en la alabanza No estarías callado, no estarías mirando a nadie Siento que estarías alabando al Rey de Moria esta noche Aleluya Aleluya Vamos a diles Si tu alabanza sube iglesia El fuego va a caer sobre tu vida Pero sobre tu boca esta noche Vamos a diles Si tu alabanza sube El fuego cae Si tu alabanza sube El fuego cae Si tu alabanza sube El fuego cae Si tu alabanza sube, el fuego cae Cae, 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 cae Cae, 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 cae Si tu alabanza sube 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 Alabanza sube Si tu alabanza sube Si tu alabanza sube Si tu alabanza sube 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 Fuego de Dios Alabanza sube Alabanza sube Alabanza sube Alabanza sube Alabanza sube Alabanza sube Satura sube Alabanza 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 sube está cayendo ahora está cayendo aquí te está tocando, te está limpiando, te está sanando y te está libertando te está sanando, te está tocando, te está sanando y te está libertando te está ministrando, te está sanando y te está liberando te está sanando y te está ministrando, te está tocando y te está libertando te está sanando ahora, te está sanando aquí 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 Te sana, ahora, te limpia Ahora, ministra, ahora, libertad Alaba a tu rey Alaba a tu rey Alaba a tu rey Alaba a tu rey Alaba a él que vive Alaba a él que vive Alaba a él que vive Él no se ha muerto nada Y él todavía vive, él no se ha muerto nada Y él todavía vive, él vive, él vive, él vive Él vive, 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 él vive el señor y alaba el señor y alaba el señor le van a darse y alaba el señor levanta tu mano y alaba Dios Levanta tus manos y alaba a Dios Alaba a tu Dios, alaba a tu Rey Alaba a tu Dios, alaba a tu Rey Alaba al Señor Alaba a tu Rey Alaba a tu Rey Alaba a tu Rey alabale que el vive la gloria es de Dios 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 la gloria es del Padre la gloria es del Hijo que el Espíritu Santo también le damos gloria al Espíritu Santo también le damos gloria al Espíritu Santo también le damos gloria también le damos gloria también le damos gloria porque estamos en victoria gracias Padre gracias Hijo gracias Padre gracias Hijo gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias Poder de Dios gracias Espíritu Santo gracias Poder de Dios gracias Poder de Dios gracias Hijo 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 yo quiero más de ti Señor más de ti como llama de fuego Quémame, Espíritu Santo, satúrame y de tu unción, lléname Señor Es que yo anhelo, anhelo tu presencia vio Yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, Señor Más de ti, yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, Señor Más de ti, como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame y de tu unción, lléname Señor Es que yo anhelo, anhelo tu presencia vio Yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, Señor Más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor Más de ti, yo quiero más de ti cada día, Señor Gracias Padre amado, Señor, gracias Rey de gloria Gracias por tu presencia, Señor bendito Gracias por tu abrazo, Dios Gracias, te doy gracias, Rey de gloria La iglesia alaba y glorifica el nombre del que vive, aleluya Jesús de Nazaret Gloria a Dios, bendito